Es el popular animador de radio y televisión que nos engaña a diario vendiendo un personaje muy lejos de la realidad. En el zainete que protagoniza, nos ha puesto en primera fila para convencernos de su falsedad. ¡Reventamos el monumento! ¡Tenía que venir la mega Santiago! ¡Para que respeten estos rastreros de Santiago, bandidos! ¡Para que respeten a su hijo! ¡Me han maltratado y me han humillado! ¡No hagan ahí rastreros! Es todo lo contrario de lo que el público puede ver. Es una persona con pensamientos positivos. Su avance profesional ha sido sobre la base del sacrificio, sirviendo de referente a muchos jóvenes. Es divertido, dinámico y de fácil expresión. Pero detrás de ese pachate salta y dice cosas sin pensar o medir consecuencias, está el padre y esposo responsable. El amigo, el hombre de alma sensible, solidario y humilde muchacho grande. Dice mi abuelita, decía, que no es mi grande virtud de que yo creo en la gente. Mi mamá dice que es uno de mis grandes defectos, porque gran parte de todos los errores que yo lo he cometido, la parte ha sido por la amistad. Incapaz de hacer daño. Hoy sufro mucho. Cuando una traición se produce o alguien me falta o me falla. Pero yo creo mucho en la gente y la amistad de vista. En este negocio, donde nosotros nos involucramos, no se puede hacer solo. Y no conoce gente buena y valiosa. Su día transcurre envuelto en la magia de una gran verdad manifestada en el gesto de amor a Dios y a su prójimo. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. La vida que no tiene a Dios carece de sentido. Y eso es muy creyente. Yo creo que hay un ser omnipotente, eso es lo natural que nos vía, que no. Ilumina, que nos ha dado la vida. A pesar de venir de un camino largo, levantando polvo desde las calles de su barrio, elegido de Santiago de los Caballeros, nunca mostró cansancio. Por el contrario, es un soldado batallador y entusiasta de sus tropas, atrinquearadas en los medios de comunicación. En la actualidad, conduce junto a un grupo de profesionales, Pégate y Gana con el Pachá, los sábados de 1 a 4 de la tarde por los canales 12 y 45 de Telerradio América y de lunes a viernes. Saluda las primeras horas de la mañana por los 97.9 de la Vega de Nueva York en el programa El Vacilón de la Mañana. Fuera de la Huerta, ¿cómo te llamas? Alba. ¿De dónde viene Alba? Me llame ella. ¿Pero tú estás, tú Badaluya? Sí. ¿Cuántos meses? Casi nueve ya. Casi nueve, cuando dé a luz, tú vienes a Pégate y Gana con Pachá te voy a dar 10 mil pesos y yo soy el padrino. Gracias. Dios te bendiga, negra. ¿Y el marido? Está bien. Dios no le dio piernas para trepar ni manos para escalar, solo puso en su talento alas para volar y elevarse hasta el éxito alcanzar sin perder la humildad. El momentito con Miguel está dedicado al ser humano que con esfuerzos corona con dignidad la buena labor del dominicano en el exterior, a Frédéric Martínez, el Pachá. Idea, texto, producción y voz de tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. Dios bendice.